profe quiero graficar un árbol binario sería algo espectacular o no sería algo espectacular sería algo sensacional entonces digamos que aquí voy a hacerlo con esto, voy a decirle aquí ventana voy a crear aquí un canvas no, cómo hacemos aquí ventana no sé cómo hacerlo ahí hombre a ver cómo hacemos, porque es que ahí no el tiempo no nos va a alcanzar la verdad extend frame y ahora que dice que no se encuentra frame que no sé qué cosas tablero, a ver tablero ya sabemos que el autor es, sí, exactamente canvas, y por qué no deja y aquí digamos y aquí digamos x en y ay no sé cómo sería input graphics lástima que aquí no se puede hacer cosas de estas como decir por ejemplo un bueno, ustedes dirán que por qué voy a hacer eso ¿dónde está el tablero? vamos a ver si grafica ahí porque ahí no estoy seguro pero bueno qué le digo ahí, como le digo que grafique digámosle g.drawline, ¿cierto? uno, dos puntos, ¿cierto? ah, pues entonces digamos del punto cero bueno cero cero al punto veinte no sé, bueno al punto trescientos, trescientos a ver o doscientos, trescientos pues tablero entonces ese tablero lo va a colocar en la ventana si ese tablero lo va a colocar en la ventana entonces ese tablero lo coloco en la ventana y le digo algo así como panel un panel uno puede ser un constructor mire que hoy estamos haciendo un claro no lo voy a hacer en c porque si lo hago en c no es el término ahí, ¿cierto? public ventana y entonces ese panel no sé voy a colocarlo ese tablero lo voy a colocar en alguna parte digamosle tablero tablerín tablero y ese tablero voy a intentarlo colocarlo ahí a ver si coloca mire, o sea que estoy colocando un tablero dentro de una ventana y la ventana es de tipo windows, ¿cierto? y... y bueno entonces nos tocaría mirar aquí a ver si eso funciona como nos tocaría ver pues sería decirle acá ventana y quedará aquí la ventana algo así como no sé ventana objeto ventana el tamaño, ¿cierto? no sé 800 por 600 y la ventana ¿cómo es? ¿cómo es que dice ventana? set visible true bueno, dejémoslo ahí vamos a ver si funciona si no funciona es que no alcanzamos por el tiempo muy corto la verdad pin vamos a ver si funciona por lo menos pinta una línea ¿cierto? tremendo código para pintar una línea si no ¡oh! y allí muerte allí es que ¿qué? no pintó la ventana pero se supone que en la ventana yo creé la no pintó ¿cierto? digámosle draw no sé ¿qué tal set color? ¿será que tenía otro color? ¿quién sabe? ¿cierto? color red a ver ¿qué pasa? porque si no alcanzamos ¡ah! hijo de madre no sé si se presentan problemas hay de esos ya pailas no se alcanza a graficar pailas no se alcanza a graficar el paint no grafica tablero en la ventana no está graficando esa vaina no se alcanza a grabar no se alcanza a graficar no no se alcanza a graficar no se alcanza a graficar graves voy a buscar aquí si de pronto hay una instrucción mal hecha es que aquí no me puedo utilizar ni pues si la C si usted va a graficar y va a utilizar aquí C, no, se echa toda la noche y no termina vamos a ver que dice ahí public void paint, ah, es que la función no es así void paint, donde es que está el tablero, acá dice que es así, vean vamos a ver si es así o no, porque eso está como medio, ah, vea, si lo ve, ahí está la entonces digamos que uno tiene un nodo, cierto un nodo puchas, ¿cómo hacemos? un nodo un nodo, papá, entonces digamos, yo voy a hacerlo así, chamo, porque usted comprenderá que el tiempo es recorto, cierto, o sea, no, me toca hacerlo así, pero usted, lo importante es que tenga la idea de cómo es el asunto, cierto, entonces digamos aquí voy a crear un nodo un nodo y ese nodo, pues, ¿qué tiene? dijimos que tenía aquí valores que tenía nodo izquierdo, cierto y el nodo derecho, y digamos que tiene un valor, cierto pero también el nodo, como es, vamos a graficarlo, tiene que tener una posición XY sí, X eso es lo que estamos haciendo ya, y nodo X y nodo Y ah, juega madre, ¿por qué no deja, hombre? no, escuchas bueno, entonces, ¿cómo sería el asunto ahí? entonces dice, bueno, digamos el nodo ¿cómo sería acá? me toca hacerlo así por el tiempo, que ya no hay nada de tiempo, hubo dicho, nodo nodo 1 entonces, nodo 1, ¿en su parte qué? apuchis, ¿por qué no deja? voy a hacerlo así, porque si no, no termino que sea chambón, pero eso es el nodo nodo 1 no lo deja ah, juepuchas qué bola nodo 1, punto X, ¿en qué posición? bueno digamos que va a ser en la posición, ¿qué? o 50 y nodo 1 en su parte Y en la posición 50 digamos digamos que va a ser algo así, ¿cierto? entonces voy a decirle que calcule, que grafique uno C un círculo ahora entonces ya no va a ser draw line, sino draw que otra cosa, ¿cierto? un círculo, lo que sea oiga, ¿dónde está el círculo? ¿ustedes ven ahí círculo o no? si no está círculo, tocará colocarle óvalo, ¿cierto? y punto, ¿cierto? en la posición que ¿cómo fue que hicimos las posiciones? ¿quién se acuerda? pucha ¿dónde estaba el nodo? no, juepuchas ¿dónde hicimos nuestro nodo? ¿fue en tablero? no, tampoco fue en arbolitos digamos entonces yo podría decirle acá en tablero mire, ¿cómo voy a decirle acá? es por dar una idea de cómo se graficaría en estos lenguajes, ¿cierto? arbolitos.n1 punto, n1 entonces yo decirle arbolitos punto, n1 punto ¿punto qué? x uy, ¿qué pasó? y y un tamaño de 15 por 15 ¿cómo es un óvalo con diámetros internos 15-15 ¿qué quiere decir? pues que es un círculo ¿se fue ese hombre? ¿se cayó o no? vaya ahí está, vea ¿sí lo vio? muy feo la bolita pues sí ahí está pero debe haber otro que nos permita llenarlo oiga, no hay más bueno dejémosla ahí porque si no nos quedamos ahí, ¿cierto? bueno y digamos que ahí ya gráfico ese, ¿cierto? ahora vamos a crear un hijo de quién ¿un hijo de quién? de este nodo, ¿cierto? ¿qué es lo que tenemos? aquí en arbolitos es por dar una idea cómo sería el asunto ¿cierto? entonces si es un hijo llamémosle n2 y aquí n3 ¿cierto? como es un hijo entonces digamos que yo voy a enlazar voy a hacer que n2 sea hijo de n1 pero hijo, ¿hijo qué? izquierdo entonces cuando va a ser hijo izquierdo yo digo n2 punto x será igual a n1 punto x menos no sé menos 5 puede ser o sea cuando es hijo ¿por qué? porque si ve que nx ¿qué pasa? se retrocede nx ¿sí lo vio? porque el hijo el hijo izquierdo del 68 no está acá el 34 no está acá o sí no, nx se corre hacia la izquierda ¿sí lo vio? entonces por eso es que nx ¿qué toca hacer? restarle nx entonces yo le resto un poquito entonces si n2 va a ser hijo yo lo que le digo es n1 punto x menos 5 puede ser una opción y y en y ¿qué tendría que hacer? aumentar porque en y está aumentando entonces le digo n2 punto y igual a n1 punto y más 10 por ejemplo y ahí lo voy cuadrando y entonces aquí ahora en tablero voy a pintar n1 y voy a pintar ¿a quién? a n a n ¿a n qué? n2 vamos a ver si funciona pin quedó muy ¿qué? toca separar un poquito más ¿cierto? entonces ¿qué tocaría hacer? ah bueno entonces ahí nx toca es al revés ¿cierto? ¿dónde es que está acá? nx ¿qué toca hacer? sumarle ¿cierto? si lo veo y en y ¿qué toca hacer? le sumamos otro poquito 10 es para que nos quede más que ¿cierto? no no bueno hay otro poquito ¿cierto? tal vez 15 y en y otros 15 tal vez a ver qué pasa y ahí ya más o menos ¿cierto? y 15 no pero que se ve muy feo ahí lo que haría en y 25 a ver si se ve mejor ¿cierto? en y c 25 entonces ahora eso pasa es porque ¿qué? porque n2 es hijo de ¿quién? de n1 y si quiero entonces ahora que n ¿que n quién? que n3 sea hijo de ¿quién? de n2 entonces n3.x será igual a n2 punto x más 15 y n3 punto y ser igual a n2 punto y menos 25 es para verificar la lógica de este sería el papá menos 25 vamos a ver si es así y aquí nos tocaría ¿qué más nos tocaría hacer acá? dibujar el otro el n n3 y esa es una lógica muy simple ¿para qué? uy todo eso dejé abierto ah porque no cerré la ventana ¿cierto? bueno toca después arreglar eso pero ahorita es una idea de cómo se podría graficar porque ustedes porque ustedes comprenderán el tiempo es ¿cierto? digamos que ya voy a crear otro nodo hijo de ¿quién? de ¿de quién? de n1 ¿cierto? entonces voy a crear un nodo hijo de n1 un nodo hijo de n1 ¿cómo sería? digamos el nodo 4 si es hijo de n1 ¿cuál lógica me serviría? esta ¿cierto? y como es n4 pero ya en y si funciona pero ahora en en x toca ¿qué? no más sino decirle menos y vamos a ver obviamente toca aquí ¿en qué? toca graficarlo ¿en dónde? en dienso ¿cierto? o sea que si a esta lógica ya le colocamos la lógica del otro lado de crear el arbolito ya nos debería que graficar el arbolito porque estamos calculándole posiciones a todo el arbolito quedó aquí más este nodo acá nos quedó muy feo ¿cierto? ese nodo quedó horrendo pero quedó ¿fue en ¿en qué? en en x n4 mirolo en n4 ¿dónde quedó? en x es que aquí creo que la embarramos porque aquí es x y y uy pero ¿cómo quedó feo? ¿cierto? me está yo vi un lado atrás ¿cómo quedó feo graficado eso? en jessy quedó bien pues puchas quedó horrendo quedó feo porque ese es hijo de la raíz entonces hay que haber quedado a la derecha entonces sería en el punto x vamos a decirle así más 30 a ver qué pasa para ir verificando ¿cierto? pin entonces seríamos 45 y hasta que uno calcule más menos los valores claro obviamente pues la pantalla no va a quedar perfecta listo entonces ya esa sería la que ya con esto ¿qué nos tocaría hacer? muy buena pregunta ya esto no se va a hacer así por línea por línea ¿cierto? sino se va a hacer una función que ¿qué? que haga todos los draw o bueno y se tiene que hacer una función que ya va a calcular estos valorcitos empieza desde arriba a leerlo desde la raíz si esto quedó bien vamos a ver si esto quedó bien yo debería poder decirle acá 300 y debería correr eso todo bonito debería ¿cierto? y ahora le digo en Y por ejemplo 100 y debería que bajarlo así es decir que ya el arbolito va quedando que va bonito bueno esa es la idea de cómo se grafica otro día lo hago pues la próxima clase sí para que vean que eso no era el otro mundo es graficarlo o sí ya lo veo que no era difícil o sí ¿no? si se puede es más que lo graficar ahí animadamente así sería más espectacular ¿cierto? con sonido y todo ¿no? ¿no?